Muy buenas, ¿quieres pagar menos por tus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG y estrategia entre otros gracias a Neva. Descarga su aplicación o entra a la web que está disponible tanto en España como en Latinoamérica. ¿A qué esperas? En Neva, tus juegos al mejor precio. Mira chicos, hace unos días subí un vídeo del Rome 2 Total War indicándoos cuáles eran los mejores mods para convertir el juego en una experiencia completamente diferente. Y una de las cosas que me comentaron algunos es que qué pasaba con mi experiencia con Rome 2, que tenía una relación como de amor-odio en la cual por un lado a veces me encantaba el juego y subía muchísimo contenido y por otras veces lo ponía a parir. Pues chicos, hoy os voy a traer esta batalla porque esta batalla es una de cal y una de arena en la cual podremos ver las dos caras de la misma moneda. Y para empezar tenemos que hablar de la parte buena y la parte buena la estáis viendo ahora mismo. El juego es tremendamente modeable. Se puede cambiar prácticamente todo y se logra una experiencia visualmente increíble si lográis modear todo para obtener el aspecto o la estética que vosotros estéis buscando. Porque hay muchísimas maneras de modear este juego para que luzca de una u otra manera. Hay gente con todos los gustos, sabores y colores, con lo cual en función de lo que elijáis vais a tener una estética u otra diferente. Y bueno, pues en función de esto vais a lograr personalizar el juego a vuestro gusto y medida. Además, el juego como podréis ver no pide muchos requisitos. Y por ejemplo, ahora mismo acabo de incrementar las texturas a ultra o a extremo y podéis ver la mejora gráfica que se produce de todas las unidades. Por supuesto, todo esto está modeado, ¿vale? La versión que os estoy enseñando, a diferencia de lo que os enseñé en los primeros segundos, está modeada. El problema del juego es el juego base. Como podréis ver, chicos, en esta partida ha ocurrido una cosa muy habitual. Y es que ahí, nada más empezar la partida, dos jugadores se han caído, ¿vale? Eso es una problemática muy común, pero muy muy común en los Total War. Casi siempre varios jugadores se caen de las partidas. Tradicionalmente yo esto lo achacaba a que, bueno, supongo que pide bastantes requisitos. Y no todo el mundo tiene un PC con la capacidad suficiente o una conexión de internet suficiente como para moverlo. Pero hoy en día, no hay perdón de Dios. O sea, quiero decir, todo el mundo puede mover el ROM de los Total War. Es un juego que no pide muchísimos requisitos y es muy raro que haya gente que tenga un PC por debajo de estos requisitos. Por supuesto, existe esa gente, ¿vale? Hay mucha. Pero a nivel online, la gente que está jugando en multijugador normalmente se le presupone que tiene un PC capaz de mover esto. En cambio, en este juego es mucho más común que en otros juegos. Véase Call of Duty, por poner un ejemplo súper popular. Pero cualquier otro juego en general, hasta el Minecraft, ¿no? O sea, todos los juegos tienen unos servidores, unas conexiones a internet, por así decirlo, bastante estables. Y el ROM de 2, sin embargo, supone que cada partida que juegue, sobre todo si son 4 vs 4, normalmente siempre hay algún jugador que se cae. Y a veces lo culpamos, como os digo, a jugadores que tengan un PC malo. Pero no siempre es el caso. En muchas ocasiones, yo incluso con un PC muy bueno, me he caído de las partidas con buena conexión a internet. Y digo, ¿y esto por qué? Pues es culpa del juego. Es culpa de la programación. Hay algo que está mal y provoca esto. Esto no sería demasiado grave si, bueno, pues la inteligencia artificial coge los ejércitos que te caigas y ya está, ¿no? Así promocionar el juego. El juego, supuestamente, cuando se te cae la conexión, una inteligencia artificial coge tu ejército y lucha con él. Pero veréis los siguientes sucesos. Y es el problema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en el ROM de 2 fue un absoluto desastre desde sus inicios. De hecho, hace poco di una entrevista el que programó, bueno, uno de los desarrolladores que programó la inteligencia artificial. Y creo que puso excusas, pero vamos, hizo un trabajo nefasto él y todo su equipo. Y bueno, pues veis cosas como esta. Que el juego tiene máquinas de asedio, tu ejército saca máquinas de asedio. Y la inteligencia artificial en un asedio lo que coge es, suelta todas las máquinas y veréis que no es una cosa aislada. Le ha pasado lo mismo a este otro jugador, ¿vale? La inteligencia artificial ha abandonado toda la maquinaria de asedio y se ha quedado esperando aquí en las puertas. ¿Esperando a qué? Vosotros diréis, no lo sé. Tiendo que está intentando que la artillería tradicional, ¿vale? Solo estas máquinas de balistas, rompa las puertas para poder acceder. En lugar de usar todas las máquinas para escalar o romper murallas a las tortugas que tiene. Entonces, ¿cómo metes elementos en el juego que la propia inteligencia artificial no sabe usar? ¿Vale? Esa es la cuestión número uno. Este jugador, por cierto, es humano. Yo soy Roma. A mí me tocó el único jugador humano y vamos a tener una partida bastante interesante. Aquí lo veréis. Dicho esto, por otro lado, los Seleucidas. Los Seleucidas es otro jugador que se cayó, ¿vale? Entonces, él es nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Seleucidas? Pues, no lo sé. No lo sé. ¿A dónde están yendo los Seleucidas, tío? ¿Están yendo como al faro de Alejandría? Sin ninguna razón y motivo de ser. O sea, han dado una orden de movimiento de todo el ejército a esta zona de aquí, en la isla. No tiene sentido ninguno. Porque los puntos de captura, por ejemplo, ves que aquí hay un punto de captura. Estos puntos de captura ya no valen para nada. O sea, necesitas tener dos de tres y el punto central es el principal. Con lo cual, proteger este punto de captura no tiene sentido ninguno. Esto cambió, ¿vale? Originalmente el juego no funcionaba igual los puntos de captura que posteriormente. Se vio que el sistema que habían diseñado no funcionaba y lo tuvieron que cambiar. ¿Qué pasa? Los mapas están diseñados con el sistema original de puntos de captura en mente. Por ejemplo, toda esta parte, toda esta isla enorme que hay aquí, no tiene sentido ninguno en su existencia. Pero ningún sentido. Porque diréis, bueno, y lo puedes hacer con flota. O sea, ¿puedes desplegar un ejército mixto? No, no puedes. Porque primero, no es una batalla mixta. Y aunque pudieses y te saques flota, no hay ni zonas de desembarco. Porque los barcos ahora se quedan anclados. Antiguamente se soltaban. Pero ahora se quedan anclados. Entonces, sueltas tus tropas y ya no puedes desembarcar más. O sea, podrías desembarcar aquí uno o dos barcos, ¿no? Y además, las tropas que vienen en los barcos son mucho menos numerosas que las que vienen a pie. Con lo cual, no podrías jamás utilizar toda esta zona. Es decir, aproximadamente un 30% del mapa es inutilizable. Y esto ocurre en muchísimos mapas. Son errores de diseño. Y la inteligencia artificial, desde luego, no sabe interpretar este mapa. ¿Veis lo que está haciendo aquí, no? Como todas las órdenes de la inteligencia artificial se están rompiendo. Con lo cual, ahora mismo, somos dos jugadores contra uno. Porque está Bactria por aquí, que ha intentado entrar y nosotros intentando luchar. Por supuesto, las batallas en este juego son muy épicas, ¿vale? Ese es uno de los elementos que funciona muy bien. También, cuando estáis en multijugador, las batallas lucen espectaculares. Vais a tener unidades de todos los tipos. Y bueno, con unos mods como estos que estamos usando aquí, pues que lucen absolutamente increíbles. Unos gráficos espectaculares y un diseño histórico totalmente realista, ¿no? Mucho más allá de lo que se ve en el juego original. Que, como os digo, dejó mucho que desear a la hora de ver diseños históricos, etc. No se hizo un trabajo tan profundo. Y es una pena, con este juego, el problema que tuvo yo creo que fue un desarrollo acelerado. Se desarrolló en prácticamente dos años de desarrollo real. Pero realmente creo que fue un año, por lo que dijeron en la entrevista, creo que fue un año de trabajo realmente puro y duro. Entonces, fue un juego que se hizo a toda prisa para intentar sacar esto como un churro. Y se nota. Y es una desgracia, porque realmente el juego, y es lo que me pasa a mí, creo que tiene todos los elementos para haber sido el Total War definitivo. Tiene la época más interesante, en mi opinión, de todas. Tiene una variedad de facciones absolutamente brutal. Tiene una capacidad de modeo que hace que el juego pueda lucir increíble gráficamente. Con lo cual lo hace un juego prácticamente inmortal. Ha atraído a muchísimos jugadores, con lo cual siempre ha tenido una comunidad multijugador bastante activa. Y tiene un diseño de ciudades que yo creo que es muy bonito. Si nos metemos en zonas como esta, veréis que el grado de detalle que se hizo... Hombre, las texturas y todo esto ya está anticuado, ¿no? Pero el grado de detalle que tienen todas estas ciudades, nada tiene que envidiar a los Total War más modernos. Incluso los jeroglíficos en las paredes y todo. La verdad es que tiene, yo creo, unas ciudades solo superadas por las que vimos en Total War Farad. ¿Qué es lo que ocurre? Falla toda la estructura del juego. Y eso es lo que a mí me saca de quicio, ¿vale? Es un juego donde el juego original está mal. Pero una vez le metes a jugadores humanos y metes mods, el resultado es espectacular. Y si te metes en mods, campañas incluso como el Divide, Timpera, etc. Vais a tener unas campañas espectaculares. Os recomiendo, de hecho, que os veáis el vídeo que os voy a dejar por aquí arriba. Que es el vídeo que he hecho de cómo modear el Rome 2 Total War con una serie de mods muy interesantes del décimo aniversario. Que efectivamente cambiaron completamente el cómo se ve este juego. No solamente en las batallas, que por cierto, igual nos gusta el colorido que tiene ahora. Todo eso se puede cambiar, se puede modificar, ¿vale? Para que lo pongáis a vuestro gusto. Pero en mapa de campaña se ve increíble. Y he subido un vídeo para que lo podáis analizar vosotros mismos, ¿vale? En todo caso, chicos, como podréis ver, esta partida la estamos jugando lento. Lo que he hecho ha sido desplegar a los legionarios por aquí. A los proyectiles delante. Estamos intentando hostigar a las murallas. Y bueno, pues veis otro problema. Las murallas. Mirad, lo que está ocurriendo en las murallas, chicos, es que estamos luchando ahora mismo contra los espadachines con coraza de Bactria. Estamos intentando eliminarlos con unidades de gladiadores. Y de hecho nos está yendo extremadamente bien. Les hemos dado matanile y hemos reventado la práctica totalidad de sus unidades. El problema es que ahora me quiero retirar, ¿vale? Porque una vez ya logramos la victoria allá arriba, pues no tiene sentido ninguno que dejemos nuestras tropas expuestas al daño de los proyectiles enemigos. Con lo cual vamos a dar la orden de retirada de nuestras tropas, tanto de los legionarios como de los gladiadores, para que salgan de las murallas y se vengan aquí abajo. Mientras tanto, como podréis ver, he desplegado unidades aquí en la retaguardia para apoyar a mi aliado, concretamente, porque bien se ven las sombras. Para desplegar tropas aquí de los astatis, con triarios y algunas unidades más de legionarios que tengo al otro lado. Para apoyar aquí en caso de que nuestros aliados bollos necesiten ayuda. Porque como podréis ver, el enemigo está empezando a penetrar nuestras puertas con sus unidades de guerreros mercenarios amnitas. Que están recibiendo proyectiles como si no hubiese un mañana, porque les hemos hecho aquí una encerrona de la leche. Pero efectivamente, ni con todas estas es fácil parar un ejército tan grande. Daos cuenta que está el ejército en su totalidad intentando entrar por estas puertas, ¿no? Con lo cual, aunque estamos dando todo, no es fácil y de hecho están disputando ya la captura de las puertas. Que bueno, pues las puertas han caído, así que también nos da un poquito igual. Pero como os iba a comentar, el problema que tenemos es que nuestras unidades de infantería no se han retirado del todo, ¿vale? No hemos logrado bajar la totalidad de los gladiadores. Porque hay concretamente unas pocas unidades que estaréis viendo ahí que se nos han quedado atascadas en las puertas, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, tengo que subir los gladiadores arriba para luchar porque no tiene ningún sentido que me quede abajo. ¿Por qué? Porque se me han quedado bloqueados. Entonces no los puedo alejar y al final me veo obligado a luchar batallas que no quiero luchar. Y ese es otro problema. Las batallas aquí en las murallas funcionan fatal. Hay muchas órdenes de subir, bajar murallas y cosas así que funcionan muy regular. Y bueno, pues efectivamente el sistema de teletransporte por escaleras no funcionó demasiado bien. Luego lo modificaron en los juegos más modernos. Pero efectivamente fue un incordio tremendo. En todo caso, estamos dejando a nuestro enemigo que capture las murallas porque vamos a hostigarles desde abajo. Vamos a intentar hacer daño en esas murallas. Mientras que los otros jugadores, bueno, pues efectivamente, como podréis ver, la inteligencia artificial se ha quedado atrofiada y están luchando por subsistir con todo ese ejército en esta zona. Y con el otro en la otra que, bueno, pues efectivamente tampoco logra atravesar las murallas porque las tienen que destruir a mano, ¿vale? Con antorchas porque no tienen otra manera. Por eso las antorchas ya no tienen llamas, ¿vale? Se ha bugueado con el tiempo y ya no tienen fuego. No sé por qué. Pero bueno, ese es el caso. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues batallas que muchas veces se resuelven gracias a los bugs. O sea, el que reciba menos bugs gana la batalla y es una cosa que es mucho más común de lo que a mí me gustaría. Entonces, chicos, mi relación de amor-odio con este juego va por esos tiros, ¿vale? El juego este me encanta en el sentido de que es una época extremadamente interesante. Tiene unos gráficos increíbles para la edad que tiene. Tiene unos mods impresionantes como lo que estamos viendo aquí y ofrece una calidad, pues, de batallas que pocos Total War ofrecen, la verdad. Pero el problema que tiene es todo lo demás, ¿no? Entonces, el juego ya este cuando salió lo puse a parir. De hecho, hice muchos vídeos diciendo que era una absoluta bazofia y que no funcionaba y que me parecía horrendo. Lo enseñé un vídeo con gladiadoras, con, no sé si fue, tres unidades de gladiadoras, acabando con un ejército entero de 4.000 soldados, ¿sabes? O sea, estaba súper desequilibrado, absolutamente nada funcionaba, la inteligencia artificial estaba bugadísima. Y el problema es que, a pesar de todos los parches y arreglos que se le han hecho a lo largo del tiempo, muchos de estos problemas subsisten porque son problemas de base del juego. Son de su programación inicial, del código base del juego y, bueno, por muchos parches que se le han metido encima, creo que recordad que recibió 21 o 24 parches, el juego nunca logró ser lo que debió ser, ¿vale? Porque no es lo mismo... Mira esto, por ejemplo, lo van caminando por ahí. O sea, él nunca logró convertirse en lo que debió ser. Y es una pena porque fue una oportunidad perdidísima, yo creo, por Creative Assembly. O sea, hasta el punto de que me gustaría ver un Rome 3. Pero claro, hace falta hacer mejoras en muchos de los apartados del juego. Y por desgracia, el día de hoy, incluso los Total War modernos, si tenemos por cuenta el Total War Pharao, quedan muchas, muchas mejoras por hacer. Yo sinceramente espero que a futuro vaya más por lo que vimos en Total War 3 Kingdoms. Que ese juego sí que fue novedoso, sí que fue una inversión espectacular. Y me pareció impresionante. La pena es que por la temática histórica no tuvo tanto éxito en Occidente. Pero sí que fue un whole glory del juego, vamos. Fue espectacular. Y el resultado a mí me pareció increíble, ¿vale? O sea, fue uno de los mejores juegos que he jugado. Incluso a nivel gráfico, yo creo que es el que mejor se ve de todos. Pero me gustaría ver una época medieval, una época romana, una época de los imperios, en unos gráficos como los del 3 Kingdom. Esa es la espinita que tengo clavada. Y esto, ¿ves las pelotas estas de tropas? Estas pelotas y cosas así. Es lo que a mí me saca del juego este, ¿no? Cosas que vienen del juego base. Pero, en general, como os digo, es un Total War que me encanta. Porque por su época, por sus combates, porque conozco muy bien cómo funcionan las mecánicas. Todo esto va sumando y al final tiene su juego que es absolutamente excelente, ¿no? Esta batalla, por supuesto, la vamos a ganar. Os voy a spoilear porque no tiene mucho sentido el comentaros esto. Porque, efectivamente, están dos inteligencias artificiales. Pero, básicamente, aquí lo que va a ocurrir es que esta gente va a tirar para adelante. Les vamos a hacer un cuello de botella. Les vamos a cargar por detrás. Y aquí lo mismo. Pues esto lo vamos a acabar echando. Y en las puertas, pues, voy a reventarles a proyectiles. Y luego meteré las unidades que me han sobrado en el otro lado. Que son... Todas estas que tengo aquí son mis unidades de élite. Os las voy a enseñar, de hecho, para que veáis gráficamente cómo se ven. Pues están preciosas. Pero, bueno, tengo aquí todas las guardias pretorianas de élite. Y todas estas guardias pretorianas, pues, me van a quedar intactas. Porque no las voy a usar porque la inteligencia artificial, desde luego, contra los Evocatis y los pretorianos. Y la cohorte de la que tengo por ahí. Pues no van a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, como podréis ver, pues, dejan incluso su caballería quieta. Y me dan la oportunidad de rodear aquí con las cohortes con Aguila. En todo caso, chicos, espero que os haya molado el vídeo. Esta es mi opinión de por qué amo y odio a la vez el Rome 2 Total War. Esta fue una batalla fácil, pero es por el tema de las inteligencias artificiales. Que a mí me tiene amargado. Y hay muchos elementos de este juego que, sinceramente, me amargan. Porque es como ver una joya que está todo el rato sucia. Un coche clásico que un tío no lo lava y no lo cuida. Y esto es lo que le pasó un poco a este juego, ¿no? Y es una pena. Pero, ¿lo odio? No. Es un juego que me encanta. Pero, a la vez, tiene muchos elementos que odio. Esa es la cuestión. Chicos, espero que os haya molado el vídeo. Y espero que os haya aclarado un poco mi postura sobre el Rome 2 Total War. Invitándonos a darle a like, a suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis muy buen día. Y hasta luego.